La Call of Duty League está regalando cosas por mirar sus directos y para saber qué son esas cosas te venís a la parte de arriba del chat de todo y dice Drops, le haces clic a Drops y acá en Detalles te va a salir absolutamente todo el detalle de las recompensas son un montón de fichas de WNXP en armas y en nivel que esto te viene muy bien para subir tus armas y solamente por mirarlos y acá te sale el detalle de cada cuánto tiempo te van a dar estas recompensas y aparte si no sabes cómo conectarte te enseño tenés que venir a la página de Call of Duty metés tu usuario y contraseña en la plataforma que tenés que conectarte te vas a información básica, después te vas a cuenta de vinculas y te venís a la parte de acá de abajo de todo en la parte de Twitch acá en la parte de Twitch te fijás si tu cuenta está vinculada con lo que sería la página de Call of Duty si no lo está, ingresás tu cuenta de Twitch, te vinculas y listo lo único que tenés que hacer es seguir mirando lo que sería el directo de Call of Duty y recibir tus recompensas y bueno, y eso sería todo, nos vemos en un próximo video hasta luego